Chucho y Verónica bailan Zamba Y el sol me quemaba Y todo lo que yo más quería era poder te gozar Y de cualquier jeito nunca más acordar No sabía ni qué pensar, yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección, comenzó nuestra canción Tuna cansa linda me intimidaba Olelé, olalá, 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 olalé Cómo le gusta tu el juego Olelé, olalá, 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 olalá Olelé, cómo la canta mi amor Olelé, pensale que la tira en mi camina Que la corrida fatiga, que la pata me accede Que se siente el aplauso Chicos Chicos Chucho yo creo que no veías nada Me pareció Vamos a iniciar contigo Moira De la mitad para abajo te compro el show Al principio si se noté un poquito Y como que tropecéadito Con tu pareja No se veían tan 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 Coordinados Y te faltó un poquito la soltura esa Chévere de la samba Al principio pero de la mitad para abajo Me gustó bastante Muy bien Yo lo contrario a mi me gustó al principio Bueno entonces estamos bien Me pareció muy bien Sí Estamos bien Estás casi que ya tenés el cien 50 y 50 100% Estás bien Me gustó al principio Me gustó que entraron con ganas Mantuvieron el nivel para mi gusto Y las partes técnicas las hiciste bien Hiciste los botofogos Las voltas Bien Esa parte no De eso no estoy hablando Chucho Esa parte no Decile vos Yo lo voy a decir Qué parte te gustó a ti Me encantó que trajiste al comediante Aquí a la pista Hiciste que todos lo disfrutáramos Estabas súper contento Se notaba Me lo transmitiste Tú estabas bien en tu pellejo Y eso me encantó Tu proyección Para mí fue muy buena hoy Y eso es lo que voy a votar Bueno te salvaste Vámonos con un poquito A esa proyección Podemos bailar Cuando salimos aquí Pero si me regalas Si te vas con el meneo Sí Lo pienso ¿Cómo es? A ver ¡Uy! Que se siente el aplauso Lo que hace la gente Por conseguir algo Aldo Cuéntame Cómo se sienten ¡Curre! ¡Curre! Llega tiempo Casi no llega Saben que chicos Yo creo Que nos quedamos cortos de tiempo Porque de verdad Este minuto y medio Fue demasiado intenso Felicitaciones No yo no aguanto un minuto más Así que no inventes Vamos a dejarlo así Señor del jurado Es momento de revelar la puntuación Moira ¡Ocho! David Siete Yilka ¡Nueve! ¡Nueve veinticuatro! ¿Qué tal Chucho? Mira contentos De que este es un trabajo ardo Que termine una gala Y por ahí mismo empezamos a trabajar Y eso es lo bueno Y lo invitamos a ustedes Que están en la casa Que voten Por su favorito Sea cual sea la parada De su favorito ¿Y a dónde tienen que votar Chucho? www.tvn-2.com Slash dancing Ahí está Me está haciendo el trabajo Muy bien Chucho Así es Ese Chucho sabe lo más Lo máximo ¡Pu ת literally Chucho 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 Makanp